nicolás petro mencionado en informe del departamento de estado de eeuu el reporte anual del departamento de estado advierte está dedicado a entregar además cifras sobre los derechos humanos en colombia este lunes 22 de abril se conoció el más reciente reporte de derechos humanos que emite anualmente departamento de estado en el documento que abarca el periodo 2023 se incluye a colombia el departamento de estado deja claro inicialmente que no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en colombia durante el año en uno de los aparte del documento se menciona a nicolás petro hijo del presidente buscado petro y a juan fernando petro hermano el presidente la mención se da aunque brevemente en el apartado que dedica a eeuu a hablar de la situación de la corrupción en la política colombiana advierte departamento de estado que la ley establecía sanciones penales por corrupción de funcionarios y en general el gobierno implementó estas leyes de manera efectiva aunque en ocasiones los funcionarios incluyeron en prácticas corruptas sin castigo hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz había corrupción dentro del sistema de justicia los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro exacerbaron la corrupción se lee y agrega estados unidos la fiscalía general abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente petro por presuntamente aceptar pagos irregulares algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de petro la corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas y visitas los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente amenazas los fiscales investigan a congresistas y altos funcionarios de gobierno informaron que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones a nueve ex senadores y tres ex representantes de la cámara 36 investigaciones a 39 ex gobernadores 94 investigaciones a 25 gobernadores y cuatro investigaciones a ex alcaldes en todo caso en la preocupación si se mantienen varios temas como ocurrió en el reporte anterior por ejemplo el informe señala que organizaciones criminales disidencias de la paz llen y delincuencia común secuestraron a varias personas según el ministerio de defensa del primero enero al 30 y junio se produjeron tres mil ochocientos setenta y cinco secuestros de los secuestros 15 fueron atribuidos a incidencias de las farc 13 al enn y el resto a otros grupos armados organizados y organizaciones criminales se lee